Hola a todos los youtubers del canal, hoy tenemos un video super, super especial donde vamos a entrar a una perfumería donde hay cosméticos, de brujas, de brujas, de brujas femeninas y bueno, y todo eso. Este lugar es una coseta cosméticos, es el lugar precioso para venir donde es Valeria de Mar así que les recomiendo que vengan y bueno, me van a acompañar a ir adentro y ver todo lo que tienen, ¿vale? ¡Ven, vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Quiero! Vamos a hacerle una coseta acá. ¿Querés que te muestre un poco? Dale. Bueno, ven. Vamos a por acá. Ya, acá hay más para cosquetitas pequeñas. Pues, fíjate. Después acá hay como colitas y probesas. En el otro lado hay para manicura, uñetas cosquillas, de todo tipo de pepillos, puños de manicura, esto es el ticket para regal, y pestañas, muchas pestañas. Y después acá todo maquillaje. Y después hay de todas las manos que tenemos antes, más pestañas, lo que se te ocurre. Y del otro lado es todo para parcial. Todo para parcial. Todo para parcial de diferentes marcas. ¿Ves? De diferentes marcas y perfectas. Y mirá, si te quieres probar este, que es muy parecita, te lo puedes probar. ¡Qué rico! Mira, miren. ¡Ole! ¡Visteas! Ahí hay probadores. Bueno chicos, acá vamos a hacerle una compañía a Marce y comprar tocos, cosméticos y todo eso. Así que venga, vamos a acompañarnos a comprar en las cosas. Acá te despinchas, ¿tú vieron? Ok. ¿Te gustan los moños grandes? Sí. Bueno. Miren chicos, acá como dijo Marce, acá tenemos dos uñas, todos así pegatinas, para las pestañas, cepillos. Y bueno, todo eso. Así que podemos comprar, no sé, algunas cositas. Venga, lo primero que podemos comprar es lo que me gustó fue esto. Va, me gustó toda esta parte, así que lo tengo que admitir. Bueno, miren, esto me encantó, con brillito, miren, súper lindo. Vamos a comprarlo, así que lo vamos a llevar. Después acá tenemos de gatito, que es igual, pero en blanco y en forma de gatito. Bien, también lo vamos a llevar. ¿Qué más? Mira, vengo por acá. Acá también tenemos algunas como de caritas, así. Puede ser que también lo llevemos porque es súper linda, ¿no? Bueno, vamos a llevarlo. Después acá seguimos teniendo todo el avión. Voy a llevar uno de estos, porque ustedes como saben, soy muy, muy fan de lo violeta. Me encanta el color violeta, lo amo, lo amo. Después, miren, acá tenemos algunas de estas cositas. Y pasen para acá. Acá tenemos un cosito de donde hay, ¿cómo se dice? Brochas, claro, eso. Vamos a llevar uno de estos que... Es raro, nunca lo probé, pero lo vamos a llevar para probar. ¿Qué vamos a llevar? Hay muchas cosas acá, entonces no sabes por dónde ir. Porque es un lugar gigante donde hay un montón de cosas hermosas y no se puede elegir. Pero no se puede elegir. No se puede elegir. No se puede elegir. No se puede elegir. Acá vamos a llevar algunas cositas. Por ejemplo, miren, estas uñas me encantaron. Miren, miren lo lindas que son. Con brillitos y todo. Estas son súper largas, súper lindas. Miren, puede ser que me las lleve, porque son súper, súper lindas. Bueno, vamos a llevarlos. Después, acá vamos a llevar menos los stickers. Miren, estos stickers son súper lindos. Que yo también soy súper fan de los stickers donde me los puedo pegar en las uñas. Vamos a llevarlos. Estos son para las pestañas, miren. Esto es donde vos te haces así. Y, bueno, son para las pestañas. Estas brochas, no lo puedo creer, o lindas que son. Miren, tenemos estas. Y me las voy a llevar. Miren, si no, acá atrás también tenemos más. Que son así para mí, ¿entienden? Así, tipo cositas. Pero vamos a llevar estas. Que son súper lindas. Bien, ahora, miren, tenemos limas acá. Después, acá tenemos más brochas. Donde hay de todo tipo de color. Miren. Así como, igual que este, pero de diferente color. Miren, acá tenemos unas naranjas. Y, bueno, miren, esto que es de colores. Bueno, podemos llevar muchas cosas porque este lugar es fascinante. Después, miren, hay un tejito. Estas cositas, miren, donde vos... Es súper lindo. Donde vos te haces así en la cara y, bueno. Es hermosísimo. No, vamos a llevar, obvio, porque no lo podemos perder. Después, miren, acá hay peines. Súper lindos. Donde hay diferentes colores. Rosita, verde. Bueno, vamos a llevar el verde, que no tengo. Después, miren, miren. Acá son ceritas, pero esto ya es, tipo, para... Para... Ya chiquitas. Miren, este peruchito. Este peruchito puede ser un don, vamos a llevarlo. Aunque sea grande. Es un... Miren, acá tenemos linchas. Digo, para maquillarnos. Vamos a llevar, no sé, esta que dicen. Es súper linda, ¿no? Vamos a llevarla. Después, acá tenemos las colitas. Son súper suavecitas. Vamos a llevar una. Bueno, acá tenemos el scrunchie. Y... Bueno, todo eso. Así que también vamos a llevar un scrunchie, obvio. Después, acá tenemos... Uy, se cayó, lo que está. Acá tenemos guamitas para el pelo. Que miren, 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 un montón de diferentes tamaños. Por ejemplo, grandes, chiquitas, y bueno, todas así. ¿Lo llevamos? Sí, obvio. Para hacerme los peinados que me hace mi mamá. Que son tremendos. Después, bueno, acá ya llevamos casi dos. Y ya, acá me perdimos casi dos. A ver. Miren esto, chicos. Lo podemos llevar. Es muy lindo. Llevamos a... Bien, acá tenemos pulseritas súper lindas. Que me gustaron mucho. Por ejemplo, miren esa de ahí, la que tienen las estrellitas. Marcy, ¿me podrías alcanzar esa que tiene una estrellita en el medio? ¿Esa? Esa, sí. La vamos a llevar. Es hermosa. Después, venga, chicos, vamos a llevar a mí una mascarilla. Para que... Miren, esta. Una mascarilla facial. Que es súper linda. Que ya se ve que es linda la vamos a llevar. Bien. Bueno, chicos. La compra fue muchísimo. Así que, que te quede todo lindo. Y cualquier cosa, no venís a visitar de nuevo. Ok. O si querés cambiar algo, no podés cambiar. Ok. Gracias, Marcy. Nos vemos pronto. Nos vemos. Las bolsitas. Las bolsitas. Chao. Nos vemos. Miren, chicos. Ya llevamos las bolsitas. Vamos. Bueno, chicos, les recomiendo que vengan a Coquitas Cosméticos. Este fue un video súper especial donde llevamos un montón de cosas y todo eso. Así que les recomiendo que vengan porque es un lugar especial. Así que, un besado. Nos vemos. Y, más, chao.